saludos gente hoy nos encontramos aquí con un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión continuamos con el evento una historia de amor co-evolutivo polinización claro que sí bueno gente nos habíamos quedado fíjense hemos llegado a los sextillones pero que necesitamos qué se ha logrado con el potencial de minería vamos a chiquito bueno pues tenemos 200 flores 185 abejas vamos a dejarlo en 200 ahí está flores primitivas vamos a dejarlo en 200 para que no haya ningún problema nos pide conseguir abejas asesinas aunque realmente eso es un mito tenemos abejas primitivas vamos a dejarlo en 150 queremos ver cómo se comporta la minería vaya para no este no sofocarla la minería bancos de alimentos estamos en el cuadrillón vamos a dejarlo en 30 y gente hemos conseguido soborno y engaño conocimiento desbloqueado soborno y engaño las flores atraen a los pretendientes a través del soborno el engaño o ambos algunas flores del ártico ofrecen a los insectos calidez y confort estas flores tienen una forma que les permite enfocar los rayos del sol y crear un refugio contra los vientos helados pero la mayoría de las flores el alimento es un señuelo imbatible fíjate que interesante aquí tenemos una forma como de atraer por ejemplo las plantas carnívoras utilizan aromas para atraer a su alimento a su alimento a o sea insectos y comérselos a poco no sabías wow sobornos del néctar el néctar es puramente un regalo bueno sí las flores no pueden usarlo para otra cosa que no sea un señuelo ay wey no sólo atrae a los polinizadores sino que también atrae a las hormigas escolta que mantienen a raya a los comedores de plantas pero el néctar lo requiere energía para producirlo por lo que no todas las flores se molestan jaja mira wow aprendimos algo nuevo escoltas del néctar las flores evolucionaron creando trucos para asegurarse de que su precioso néctar se destine sólo a los animales útiles ok espera que la orquídea de darwin coloca el néctar en la base de un tubo extremadamente largo sólo una especie la polilla esfinge de morgan puede alcanzarlo gracias a una pues pajita bueno en méxico le decimos popote más bien está hablando de la lengua para beber de 30 centímetros de largo llamada probóside ahora sí ese es el nombre del órgano guau interesante piezas bucales mecánicas las bocas de las abejas tienen 17 piezas mecánicas que o más bien biomecánicas que forman herramientas extractoras trituradoras masticadoras cortadoras palas y en las abejas melíferas una espátula para dar forma a la cera y una probóside similar a una capajita diseñada para absorber el néctar de los tubos de las flores es peluda así que el líquido se pega fácilmente muy bien haz para que vean qué más nos falta a ver 2,6 2,50 sextillones abejas bandidas secuestradoras aceites florales pidamos ayuda gente hemos provocado una anomalía espacio-tiempo ay como me encanta y tenemos abejas bandidas tras evadir las defensas del néctar las cobardes abejas bandidas y los ladrones abejorros de cola roja roban el néctar sin llegar a polinizar las plantas bueno ok con sus piezas bucales mecánicas más bien biomecánicas cortan el lateral de los tubos de las flores y se llevan el néctar sin tocar el polen oh vaya esto no me lo sabía ahora que tenemos secuestradoras cuanto más tiempo permanece un polinizador en la flor más polen recoges con su cuerpo ok por lógica las flores utilizan trampas polinizadoras para retener temporalmente a los insectos como pétalos resbaladizos líquidos pegajosos pétalos que se cierran a presión o espirales profundas de pétalos con pelos que apuntan hacia abajo fíjense que rápidamente cuando se está en primaria realmente ahorita yo desconozco yo desconozco si eso ya lo veo un niño de primaria pero hubo una época en que el proceso de polinización de biología básica que antes eran ciencias naturales ahorita no sé cómo le digan decía la maestra es que el polen son estos puntitos amarillitos y se le pegan a la abeja y eso obviamente pues un niño lo entiende un niño chiquito en secundaria es que las las abejas van de flor en flor y las flores para reproducirse liberan esparcen estos gránulos para que se adhieran al cuerpo de la abeja para que se posee de flor en flor ok en preparatoria el proceso de la polinización se da se va por vectores biológicos eso es más técnico y en la universidad es mucho más tan complejo pero prácticamente estoy muy satisfecho como lo este lo explica la infografía de secuestradoras jejeje ahora asesinas gente lo hemos conseguido las plantas jarra y los lirios cobra convierten el atractivo néctar en un engaño mortal a ver estas plantas carnívoras aaaah son plantas carnívoras yo no las conocía son estas atraen a los insectos con dulces promesas bueno está usando una metáfora significa que liberan aromas pero luego los atrapan en su interior donde mueren y se convierten en una rica comida en nutrientes en lugar de un intercambio justo es pura depredación pues como en todo que nos falta abejas de las orquídeas las flores de las orquídeas muy bien y aquí lo tenemos las tropicales las tropicales abejas de las orquídeas vivían antes en colmenas pero retomaron la vida en solitario aún no se sabe por qué con el tiempo estas solitarias estos insectos voladores solitarios con tonos metálicos coevolucionaron en una relación absolutamente íntima con sus parejas florales las orquídeas fíjense qué interesante la vida en la colmena wow qué padre qué más tenemos qué más se desbloqueó tenemos aceites florales vamos a ver numerosas flores tropicales producen aceites como recompensa en lugar de néctar las resinas son alimentos ricos con un alto contenido en grasa y atraen a los pretendientes con aromas personalizados o sea olores dulces como la vainilla para las abejas pero también hedor a carne podrida para seducir a las moscas hay plantas mis queridos exones que tienen esta característica biológica de emitir más de una sola fragancia y es cierto estas plantas existen en el reino plantae hay algunas que inclusive la nariz humana puede percibir en un momento dado de decir ya sabes que esta planta huele a calcetines a patas y en un momento dado como el sol del mediodía liberan un perfume muy agradable estas plantas son bastante exóticas algunas no se pueden tocar de hecho yo por lo que sé tengo un poquito de conocimiento de ello pero sí es cierto las flores de las orquídeas orale la orquídea atrae a la abeja de las orquídeas macho con la promesa del amor metafóricamente hablando para las abejas los pétalos bien formados de la flor parecen abejas hembra los aceites florales de su interior imitan los aromas que atraen a las abejas es un parecido perfume para una abeja que busca aparearse fíjense hasta donde ha llegado las plantas la verdad es sorprendente como la la síntesis bioquímica de algunas plantas son especímenes más complejos tienen que llegar a imitar mensajeros o neurotransmisores en forma de aromas para confundir a las abejas fíjense wow 5 logits consigue final feliz pináculo de la policía ok 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 ah mira aquí tenemos otro aceites multiuso exploremos vamos a aprender las abejas albañiles y otras abejas tropicales recogen aceites florales para comer y para impermeabilizar sus nidos algo muy útil en climas lluviosos los aceites también son activa antibacteriales ok lo que mantiene a las vulnerables crías más saludables ok siempre buscando la eficiencia los cuerpos de las abejas desarrollaron una herramienta en forma de espátula para recoger el aceite no 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 yo estoy sorprendido la verdad con el reino del bueno el reino animal en el sentido de los insectos y bueno gente que que ha pasado pues que ya llegamos a marca de polen cuando la abeja macho intenta parearse con la orquídea debido a su forma la flor marca su espalda con un polen pegajoso en un lugar al que la abeja no puede llegar la abeja vuela en busca de más entre comillas compañeras encuentra otra atractiva orquídea y deja caer la carga de polen ah mira increíble jeje y muy práctico yo diría la vida en la colmena ochenta septillones a ver que que más que más produjo que trajo consigo la anomalía espacio-tiempo consigue final feliz aquí está seis septillones ok 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 final feliz órale la abeja de la orquídea no se aparea con la orquídea obviamente tristemente sino que recoge estos aceites florales para atraer a las verdaderas hembras por obvias razones la abeja hembra sale más tarde una vez que las orquídeas se marchitan ah no las abejas hembras salen más tarde una vez que las orquídeas se marchitan ok si es que lo leí mal así que habiendo un beneficio mutuo las flores se reproducen y también lo hace la abeja con el tiempo toque para desbloquear efectos pareja poderosa las abejas de las orquídeas y las flores de las orquídeas llevan la coevolución al extremo a pesar de los trucos y las falsas promesas la relación beneficia a ambos socios wow consigamos soborno y engaño nos pide 90 nos faltan 40 vamos a ver si se puede a ver 70 76 77 80 igual no creo que no o si ya no si ok recoger la vida en la colmina uy nos pide 80 septillones en la torre pero eso será razón para el siguiente video gente hasta aquí el video del día de hoy si te gustó tanto como yo lo disfruté reacciona dale like y comparte suscríbete a este polinizador mielesco y abejorro canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este yo soy Nier FX Sun y te digo mantente celular mantente singular camina a la singularidad nos vemos en otro nuevo video adiós